Se va a encantar como no Tu boca, te hicimos destellos La luz de tu vida Tu risa es una ría Ya no alegres notas Se mueven tus cabellos Ya no alegres notas Tu cuerpo es una copia De ver, es simple Te envidia la sumer Cuando te repasas Y llevas en tu alto Para adivinar tu belleza Por eso es tu belleza Perfume del amor 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 Perfume del amor